Hola, bienvenidos a Leyendo en Japón, yo soy Pablo y hoy vamos a hablar de la cocina como terapia, padres que son madres al mismo tiempo y el Katawari Doki. Banana Yoshimoto no es ninguna desconocida, es una de las autoras japonesas más reconocidas tanto en Japón como en el resto del mundo, y rivaliza con popularidad con Haruki Murakami, aunque claro, de ella no tenemos memes perdiendo el Nobel de Literatura porque... misoginia. Ella comenzó su carrera literaria a mediados de los años 80, escribiendo un pequeño cuento que mantendría oculto bastantes años, pero eso es adelantarme, primero hablemos de Kitchen. En 1988, Banana Yoshimoto presentaría en un concurso literario el cuento Kitchen, la historia de una mujer huérfana que encuentra consuelo a su solitaria vida en la cocina. Nuestra protagonista encontraría una nueva oportunidad de una vida familiar junto con unos amigos de su fallecida abuela, un joven y su madre, que es una despampanante mujer hermosa, inteligente, simpática y transexual. Después de ganar el concurso, a los pocos meses entraría a otro más, presentando la secuela de esta historia, profundizando en la relación entre sus personajes y regalándonos momentos muy emotivos y emocionantes. Después de ganar dos concursos literarios de manera seguida, Yoshimoto se animaría a desempolvar su primer cuento y lo presentaría en otro concurso. Este cuento se llama Moonlight Shadow y también ganaría. En esta historia vamos a conocer a una joven que está viviendo un duelo muy difícil. En un accidente automovilístico perdió a su hermana y a su novio. Y ahora vaga triste por la ciudad y ve como el novio de su hermana viste el uniforme de ella en forma de luto. Ella tratará de formar una amistad con este joven, ya que comparten este dolor. Y esto los llevará a saber que en la hora mágica todo puede ser posible. Debo que decir que para que Kitchen y Moonlight Shadow sean óperas primas, son excelentes trabajos literarios. En Kitchen vamos a ver cómo se desarrollan los personajes de manera emocional perfecta, entregándonos momentos de bastante tristeza, pero aún así ellos se van a esforzar por sonreír. De manera distinta, en Moonlight Shadow vamos a tener una historia más dinámica, donde si bien se toma su tiempo para generar ambientes, los personajes son presentados como viejos amigos que no requieren tanta profundización, pero que empatizamos de manera más rápida. Algo que en lo personal no me gusta mucho de Yoshimoto es algo que a otras personas le gusta mucho, que es su brevedad. Las historias más complejas de ella no llegan ni siquiera a las 200 páginas, y terminan muchas veces en el mero clímax, lo que para mí no me encanta, pero otras personas creen que es el momento justo para terminar una historia. Este libro lo puedes encontrar en español bajo el sello de la editorial Tusques. Y si vives en la Ciudad de México, date una vuelta en la Biblioteca Vasconcelos o en la Biblioteca de Nuestros Amigos de la Fundación Japón en México, ya que ahí lo puedes encontrar para su préstamo gratuito. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba, suscríbete para más contenido y no olvides darle click en la campanita. Nos vemos en el siguiente Leyendo Japón. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que apacen aquí en la pantalla y abajo en la caja de descripción. Y recuerda, leer es vivir mil vidas en una sola. ¡Mátane! ¿A las chicas les gusta Banana Yoshimoto? ¿Por qué? Pues, sí tiene un estilo que podría definir como femenino. ¿Feminista? No. No, feminista no. Femenino. O sea, tal cual, sí es una escritura donde, para empezar, la protagonista es una mujer. ¿En todas sus obras? Todas sus obras. ¿Siempre es chica? Siempre es chica la protagonista. Y las historias son más de desarrollo emocional que de desarrollo personal. Entonces, si nos vamos a lo que son este... roles de géneros clásicos, los hombres siempre se busca que sea un desarrollo profesional y las mujeres un desarrollo emocional. Entonces, tal cual, las obras de Yoshimoto en eso cumplen. Que te muestran tal cual cómo van de una depresión o de un mal momento a salir de ahí. ¿A salir del hoyo? Exactamente. O sea, sí, es como obras catárticas. Ajá, exactamente. Y bueno, sí, como que cuando estamos en el hoyo, nos... Así buscamos como... En qué... ¿Cómo se dice? Lo que yo hago en las películas. Me... ¿Proyecto? Proyecto. Ajá, buscamos en qué proyectarnos. Ajá, y... Yoshimoto, al tratar ese tipo de historias de esa manera, yo siento que conecta con su público. Que más que nada es el público femenino. ¿Ustedes por qué creen que a Yoshimoto la leen más mujeres que hombres? Ah, porque es tan popular entre chicas. Ajá, exactamente. Porque sí, realmente no conozco... Este... Hombre que le da... Que le mame mucho. A que le da... A Yoshimoto. Ajá, exactamente. Entonces, no entendí. ¿Ese libro habla de...? Son... Dos libros. Son tres. ¿Tres? Sí, porque es Kitchen, la segunda parte de Kitchen y Moonlight Shadow. ¿La hora mágica? Sí. ¿Cuál es esa hora? ¿Las 3.33? No. Son 11.11. No. Las 4.44. Por ahí. Esa Claudia mixta. No, ¿sí? No. Ah. No, es este... La... Justo cuando se da el atardecer. Supone que cuando ya se está yendo el sol. No. 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 No.